Soy Ezequiel Palacios y desafío a Pablo Ruiz. Mi nombre es Pablo Ruiz y desafío a Ezequiel Palacios. ¿Vamos a jugar a 1, 2, 3? Dale, dale, vamos a jugar a 1, 2, 3. Dale. Bueno, el juego consiste en que nosotros vamos dominando, yo le hago un pasear y le digo el número, y él tiene que decir 2, domina 2, y él me la pasa a mí y él me dice otro número, yo si me dice 1 se la devuelvo de primera, y si yo le digo 3 tiene que hacer 3 veces el toque y así vamos, haciéndolo. 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 1, 2, vamos a mejor de 3, 1 a 0 gano yo, 2, 1 a 0, 3, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 1, 2 a 1 arriba yo, voy ganando, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 2 a 2, vamos 2 a 2 y el que gana acá es el ganador, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Gracias.